La película NOV es muy interesante ya que trata un tema muy discutido últimamente en el mundo de la ufología. Están quienes piensan que todos los casos de avistamientos de ovnis se tratan de entidades biológicas atmosféricas no identificadas, los conocidos como evanis, y otros que todos los avistamientos son aves avanzadas de seres alienígenas. Yo creo que se trataría de ambos casos. Los evanis son una especie de entidades biológicas que habitan en la atmósfera terrestre y en el espacio. Han sido filmados y fotografiados por todo el mundo. En la película vemos que una entidad de este tipo crea a su alrededor un camuflaje en forma de nube para acechar a sus presas, a seres vivos. Al principio vemos que el dueño de un rancho, Otis Highwood Senior, entrenador de caballos para producciones de cine y de televisión, es impactado gravemente por una moneda que cae inexplicablemente del cielo. Sus hijos heredan el rancho. Los problemas financieros del rancho obligan a O.J. a vender caballos a Yub, quien se muda cerca y crea Júpiter's Claim, un parque temático del oeste. Yub ofrece comprar el rancho a los Highwood, una oferta que M anima a O.J. a aceptar. Una noche los Highwood notan que la electricidad falla y sus caballos desaparecen y reaccionan violentamente ante una presencia desconocida. Descubren un objeto volador no identificado, un ovni con forma de platillo volador que ha estado devorando a sus caballos. Se los lleva, los abduce y luego escupiendo materia inorgánica, lo que provocó la muerte de su padre. Aquí vemos una mezcla de varias cosas. La existencia de alienígenas que camuflan sus naves en nubes, en puntos estratégicos, comederos energéticos que utilizan para absorber alimento energético, como bien lo explica mi amigo Fran Parejo del canal Un Salto Cuántico, y como también explica la investigadora F. Lordgen, además sería algo hiperdimensional. Estos seres alienígenas pueden anclar una nave semi-etérica en el lugar elegido. Una gran aglomeración de gente. Después también estarían las naves que utilizan la Alianza Oscura para varios programas secretos. Esta alianza está conformada por personal humano, de grupos secretos y alienígenas. Tendrían un camuflaje muy avanzado, creando nubes a su alrededor, y otros de invisibilidad. Pero siguiendo con la película, los hermanos deciden documentar la evidencia de la existencia del OVNI y reclutar a Ángel Torres, empleado de Fry's Electronics, para instalar cámaras de vigilancia. La interferencia eléctrica del OVNI les impide obtener imágenes claras, pero Ángel nota una nube cercana que nunca se mueve. Yub presenta un espectáculo en vivo en Júpiter's Claim y planea usar un caballo como cebo para atraer al OVNI, que ha estado alimentándose con los caballos de los Highwood durante meses. El OVNI, la entidad, llega pero devora a Yub y a todo el público, además del caballo. OJ deduce que el OVNI no es una nave espacial, sino una criatura territorial depredadora, y que come cualquier cosa que lo mire directamente. Aquí nos muestran como Yub ya sabía de la existencia de esta entidad, pero pensaba que se trataban de alienígenas que abducen animales, en este caso caballos, para experimentación o alimentarse de ellos. No lo sabe realmente, pero vemos como llama la atención de esa entidad mediante un caballo como cebo, como ofrenda. Esto recuerda mucho a lo que ocurría en la antigüedad con el sacrificio ritual de animales a Yahvé y a otros Elohim. Hay religiosos que se han ofendido tras visionar la película, ya que dicen que el director está mostrando al público que la nube que guiaba a Moisés en el desierto, Yahvé, era realmente una entidad alienígena como la de la película. Los hipnotizados por la religión siempre van a ponerse a la defensiva al escuchar por quienes investigamos estos hechos, que han sido engañados por entidades que solo buscan adoración y sumisión por parte de la humanidad. Nunca van a reconocer que todo lo que se cuenta en la religión es un engaño muy bien elaborado por los controladores. En vídeos anteriores ya he dicho de qué se trataban realmente los llamados Elohim y a quienes ofrecían sacrificios los humanos de la antigüedad. No eran Evanis, sino alienígenas controladores para crear las religiones y cultos. Pero siguiendo con la película, utilizando métodos similares a los que usan para domar y entrenar caballos, O.J. cree que puede influir en el comportamiento de la criatura para capturar imágenes de ésta. Los Highwood deciden contratar a un investigador llamado Holtz para que los ayude. Holtz inicialmente se niega pero finalmente lo reconsidera después de enterarse del incidente de Jupiter's Claim, Para evitar los efectos de la entidad sobre los aparatos electrónicos y eléctricos, Holtz utiliza una cámara de cine con manivela. Vemos cómo estas entidades pueden afectar en los campos electromagnéticos del lugar donde se aparecen. Incluso se alimentan en algunos casos de electricidad. Más adelante vemos cómo la criatura deja la forma de platillo volante mostrando su forma real, una similar a una medusa. Esto recuerda mucho a los ovnis en forma de medusa que han sido vistos por todo el mundo. Algunos de estos ovnis en forma de medusa serían evanis, entidades biológicas atmosféricas no identificadas. Estas entidades biológicas, por lo que se puede apreciar, son de varias formas y tamaños. Están por ejemplo los Rots, que tienen forma de vara, alargados y que van a gran velocidad. Después tenemos los que tienen forma de orbe y que se ven en lugares donde hay una gran carga energética, en grandes concentraciones de gente, o los que se ven en la naturaleza. Los de forma de orbe se tratarían de varios tipos de entidades. Algunos, la gran mayoría, no se pueden ver con los ojos. Están en otro rango de frecuencia y solo lo captan los animales y las cámaras de fotos y vídeos. Como he dicho anteriormente, esta película es muy interesante, ya que nos muestran cómo una entidad de este tipo podría comenzar a subsistir mediante alimento orgánico, seres vivos, animales, humanos, etc. Y el peligro que esto conllevaría. Yo creo que ese tipo de entidades se alimentan de energía, ya que parecen estar compuestos de algún tipo de material de plasma. No son del todo físico como el de la película. Sí.